Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Están cerrados, ¿cómo tienes ángulo y o no, bro? ¿Cómo es? No tengo flashes yo, yo Claymore. Está tumbado, está pasando tumbado. Ha pasado tumbado, ¿vale? Se ha quitado. ¿Se te fue? Sí. Hay uno aquí pegado, eh. Lanzale un techo si puedes a la pared oficiales, a la grande. Ah, también. Te cubro puertas. ¿Es un drone de eco? Me ha brichao... ¡Pare! Me ha trickeo. Con los putos deplos de mierda, hay montones, tío. El eco detrás del deplos de preparación. Hay uno en oscuro. Hay uno en oscuro, ¿vale? Ok. Vale, ¿cómo coño hacemos esto? Me la dio de oscuro, tío. Sí. Estoy buscando, pero no veo nada. Un árbol de Navidad. Voy contigo, Odril. O jugamos arriba. Podemos intentar jugar arriba. Vale, tenemos tiempo. Como ves. Claro, si no presionamos al mismo tiempo aquí. Vamos a tener que entrar los dos por aquí. El tío está detrás del deplos. No tienes flashes. No. Focado. Muerto. Otros están arriba, creo. Vienen, va a venir uno por Mini Bakery. Sí. Puerta de pasiva roja. Puerta de pasiva roja. Puerta de Mini. Se fue para atrás, voy a plantar aquí, que es más seguro. Va por Mini Bakery, está dentro de Mini Bakery. Pusheando bajito y el otro igual, fuera. El otro debajo de la puerta. Muerto. Mini Bakery. Preparación, preparación, preparación. Dentro de preparación, chicos. Preparación. Vale, vale. Buena, hombre. Chaca. Si me tenía que cambiar el camuflaje del arma, ¿era eso lo que faltaba? Hay que abrirle el lateral de Bakery. Si abrimos eso, juega fatal. Va que no lo rompan desde... Si tienes humo, mételo en el pasillo para que no te vean la carga. Sí, voy para allá. Intentad hacerme respawn. Clash está aquí en el pin 3, en prep. Me puso... Me puso Bandi. Hay varios en Bakery, eh. Clash y otro más. Mete humo. Lesión sin cabeza. Clash tocadísima. Muerta. La bomba, la bomba de prep. Cuchilla de prep. Vamos con el... Vamos con el Ulguiris, que se me está metiendo ya. Va loco. Nada. Este es el escudo. Escudo. El de antes. Nos están viendo. ¿Con qué? Escucha, escucha. Me lo droneas y lo mato desde arriba. Porque ese va a estar jugando esquinao sin moverse. Sí. Vale, está aquí. ¿Dónde? ¡Quieto! Sí, está más o menos por ahí. Ahora se movió un poco. Aquí. No, no pierdas. Mierda. No sé qué hizo, eh. Está en el otro side. Sí, en donde te marqué la primera vez. Pin 1. Pin 4, perdón. Aquí. ¿Estás bien? Good job. No, lo veías de milagro, eh. Ya, ya. Mal timing, tío. Pero era eso. Si se movía y tenía solo el drone. Fácil, fácil. Mi ventana. Se pincharon ya. Ventana nueva. Habría ventana y este fue para arriba, eh. Este fue para arriba, sí. Me han j... Vale. Me han jodido una cámara en piano. Espero que no vayan cargados esos de nuestro equipo, eh. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Nos vemos al directo. Recuerden darle a seguir si quieren apoyar más. Suscríbanse a YouTube, tío. Wait, bro. Hay que atacar, mano. El... Rook cómo se está vendiendo de la trampilla de arte ahí, tío. Ya, es que... Tío. Tío. O no. Hay uno debajo de la trampilla roja, la Nomad, ¿vale? Ok. Se das en... Vale, entró en la brecha. Miss. Ok. Se das ahí. Está en posición ahí, la piba. Ok. Puso una Nomad en rojo. Salta al mostrador. Entra a la mesa. Muerto. No es un juego, nada. Yo cuando pierdo una arena me jode que flip. Cuidado, los miembros. ¿Dónde? Bueno, de arte ahora, tío. Muerto ese. De arte, arte. Claro, el de arte. Te piquea. No tiene pepos, creo. Ahí te va. Ahí te va. Ahí es justo. Sí. Vale. La torretilla. Sí. Vale, sí. Es que estoy viendo que electrifica. Voy. ¿Inclar? Lo inventé. Lo inventé. No hemos fortificado Bakery, tío. Sí, sí. Ah, la pared no. Tienen con Kali, montaña. Montaña. Kali, montaña. Sledge. Mito ahí. Todos ahí. Todos Bakery, tío. Fíjate, la cliente sale. No, me ha visto el Monty. No, es que tío, no. No, eh, no. No, eh, no. No, eh, no. No, eh, no. Imposible, tío. They're pushing a lot. Hostia. Te voy a abrir el techo, vale. Es hora, pero está él. No te asustes. Se abrieron, eh. Hay gente que... Se mutan Bakery. You can move. Muerto, dead. No, no, no. I have a... I have a... Mi está muerto. Está Kali fuera. Buenísimo. No, no van cargados, eh. Los Iris estos. Don't push, don't push. Please smoke, please. Don't push. Lo tiene arriba, cuidado. Arriba, smoke. Lo ha matado arriba. Míralo. Ahí está. Eh, eh, montaña muy tocado. En prep. Y la igua arriba también un poquito acá. S4 a monte y te lo come, eh. Eh, adiós, eh. Ah, caí, caí. Ah, caí, caí. ¿Me vio? Fue... Me han visto acá. Nooo, franarjona. Es Squad Finder lo único que hay. Toco carne, eh. Te van a abrir ahí, ¿verdad? Vete. No, a ti no te han visto. Buenísimas horas. Kali Injur fuera, la puerta. Buenísima. Oh, parribil. Y la IQ en mini bakery a 20 de vida. ¿Sabéis qué bridge harían? No, ni idea. Termita. No. You're right, eh, IQ 1 HP visual. Se dronea en Google. O no. Ya rompieron eso. IQ to... IQ to... IQ to... IQ to... IQ 20 y Kali también. Los dos. Estoy intentando quemar. Estoy intentando quemar. Pinchos de pre. Me agredo, fuese con llaves. Quita los pinchos. Pongo la batería. Activa, activa la car... Activa la runi, por favor. No lo veo. Tranqui. Aguanta enemigo que te entraron. Entraron prep. Tomenico. No, venga. Tomenico. Tomenico. No, no. Tomenico. Este tío no sabe hacer solo a lo mejor. Es imposible que sean hackers. Tomenico. A la AHA ahí también. Chill. Chill. 40. Ahí está. Aguantale, aguantale. Puerta doble. Joder, tío. Puerta doble, eh. ¿Me han matado? No, mató uno en roja, no sé a quién. Lo tienes a tu derecha. No, no lo mató. Le traje la barra al restaurante y te va otro tiempo. No, 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 no. No, no, no. Entra, entra. Entra, entra. Inside, bro. Oh, my. No, no, no. ¡Me heeo! ¡Me heeo! ¡Me heeo! ¡Me heeo! ¡Me va a quitar allá, cabrón! Sí, eh. ¡Me heeo! ¡Me heeo! Dude, please don't waste time. A ver si se te va a caer el juego. Ahí no me va la F. No, 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 no. Buenísimo baiteo, niño. Me encanta baitear con el C4. ¡Uff! Me apasiona para sacarle de la pose. Me metí un tortazo al C4. ¡Me cago! ¡Me cago! Me metí un tortazo al C4. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago!